Hola amigos y amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal, ¿qué tal estáis? Como siempre, bueno, pues con este vídeo quiero presentaros un nuevo producto que he adquirido hace poco y en este caso se trata de este disco duro portátil o SSD de la marca Western Digital y nada, pues os voy a explicar un poco las características que tiene y por qué lo he comprado. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser abrir para que veáis su contenido. Para ello abrimos y quitamos el precinto, abrimos por la parte de arriba y sacamos su contenido. Como veis, aquí está el disco duro, lo que más llama la atención es el tamaño del mismo. Es un tamaño muy, muy compacto, muy pequeño, veis que cabe prácticamente la palma de la mano y como comparativa os saco este otro, este es un disco duro normal y corriente, es un SSD normal, para que veáis y comparéis el tamaño, las dimensiones, para que lo tengáis en cuenta, son 95 milímetros de longitud por 67 milímetros de ancho y 10 de altura. El peso que tiene este disco duro es insignificante, apenas llega a 55 gramos de la conexión USB, como estáis viendo aquí, es un porto USB 3.0. De lo que nos puede interesar de este disco duro, principalmente es la capacidad, en este caso el modelo que tengo en mis manos es de 500 gigas, pero también existe otra versión de 1 terabyte y los colores disponibles, si no recuerdo mal, es este negro con la parte fuera o el reborde de fuera de color cobalto y también con el reborde de fuera en color dorado. ¿Qué otras características tiene este disco? Es que va con su cable USB incorporado dentro, esto nos invita a que un día que lo llevemos y demás, pues que no se nos olvide, o sea, como lleva el cable ya incluido, vamos a estar seguros de que no se nos va a olvidar ninguna pieza en casa. Y otra de las características también es que está concebido para caídas y que no se pueda estropear, porque el cuerpo externo, como veis aquí, en este caso es de goma dura y lo que hace es proteger, como habéis visto, la carcasa y también su zona interior. La ventaja de los discos duros SSD o discos sólidos es que como no tiene partes mecánicas ni móviles, pues aunque hayan vibraciones, golpes y demás, no corren el peligro de que la aguja como en los discos duros tradicionales se pudieran estropear. Ahora además os voy a enseñar también las capacidades que tiene tanto de escritura como de lectura y este disco, aparte de ser compatible con todos los sistemas operativos Windows, también lo es con los sistemas operativos de MacOS, sea el Mojave, el High Sierra o el Sierra y además también con otros sistemas operativos como podría ser también Endless, para el que le guste también los de código abierto y demás. De este producto se venden dos capacidades de almacenamiento, este que tenéis aquí es de 500 GB y también venden otro con una capacidad de 1 TB. Por último también quería comentaros que incluye un software de copia de seguridad automática para Windows y también es compatible con Time Machine para las copias de seguridad de los sistemas Mac. Y bueno, pues poco más que deciros, solamente pues como habéis visto en las pruebas de rendimiento, cuál es la capacidad de escritura y de lectura. Bueno y ya para acabar, hacer un resumen de las ventajas que ofrece este pequeño disco SSD o unidad sólida. Pues lo primero, pues como os había comentado anteriormente, que cabe la palma de la mano, que es una unidad muy pequeña, que cabe en cualquier sillo. Por otro lado también haceros, o recordaros que hay dos capacidades de almacenamiento, bien de 500 GB o 1 TB. Y por último, muy importante, es que como el cable va integrado, no se os va a olvidar cuando os vayáis de casa o salgáis a cualquier lugar. Así que nada, yo espero que el vídeo ya os haya gustado. Si es así, darle un like, compartir para que lo conozca más gente. Espero que este vídeo os haya servido, al menos como para referencia, si teníais la intención o si os pensabais comprar este disco. Y poco más. Así que nada, os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!